Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus, desde el periodo del 1 al 8 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas, que siempre estén pendientes a mis videos, a mis lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor, a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas, bienvenidos, yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo, pues les guste, les resuene y si es así por favor suscribanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien, recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Si me oyes por primera vez, me puedes estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar llegando a encontrar rituales para cada ocasión. También si te quieres estar comunicando conmigo, lo puedes estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, los originales, los que vas a tener la garantía de comunicarte conmigo, los vas a estar sacando de aquí, mi amor, de este canal, ¿ok? No de otras redes sociales, si tengo más redes sociales y los links están directamente en el detalle del canal, pero para que estés más seguro, más seguro, sacas todo de aquí, mi amor, ¿ok? Pues, aparte de todo esto, si lo que vas a estar oyendo te gusta, pues puedes estar haciendo algún tipo de donación a través de Patreon, Soluciones Místicas, PayPal o cualquiera de mis cuentas que están todas en el canal, los links directos. Bueno, pues, vamos a seguir adelante, vamos a empezar, vamos a ver en este bello día, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, Scorpion, mi amor, lo primero que yo te estoy viendo es que se te van a estar abriendo mucho los caminos, pero yo te veo que tú vas a tener una conexión maravillosa con el universo, que te va a estar trayendo absolutamente todo lo que tú deseas en la vida. ¿Qué tú quieres, Scorpion? Amor, ¿qué tú quieres? Salud, dinero, un papi chulo, una mami chula, mi amor, que te dé mucha mandinga, whatever, lo que sea, linda o lindo, pero tú vas a conseguir todo, mi amor, lo que tú deseas en la vida. Habla de que si habías estado rezagado, rezagada en este momento o hasta ahora, pues es como que se te abre todo, pero también vas a recibir la bendición de que alguien como que te abra las puertas. Y fíjate que esto lo veo como una entidad femenina, ¿ok? Pero también yo te veo como una oportunidad de alguien que te da una oportunidad como para abrirte las puertas. Te veo, mucha suerte con el número 45, el día 4 tú vas a estar firmando un papel, mi amor, ¿oíste? Como un contrato. Y eso va a ser como muy positivo, o te va a llegar un nuevo cliente, o vas a conseguir un nuevo trabajo. Yo no lo sé, tú vas a pasar momentos agradables alrededor de niños. Si tú eres madre o padre, tus hijos te van a estar dando mucha satisfacción. Y en dado caso de que no, el universo, pues te va a estar haciendo ver la posibilidad de lo feliz que tú vas a ser en el momento que te conviertas en padre o en madre. Habla del número 77, habla de que puedes estar pensando en ir al médico, pero te veo vibrante, te veo llena de vida o lleno de vida. Y habla de que te vas a estar ocupando más de ti, pero sabes que veo que vas a estar siendo muy responsable en el momento de tú estar, pues, pensando o decretando cosas. Es como que vas a tomar una responsabilidad en tus pensamientos, que va a ser maravillosa. Mucha suerte con el número 47. Habla aparte, pues, de todo esto, que puedes estar pensando en el espíritu de un bebé que realmente, pues, perdiste, o que te acompañó, o en esa ilusión de ser madre o padre que de repente, pues, no se dio. Vas a tener que limpiarte bastante, te veo muchos ojos encima de ti. Recuerda que el mal de ojo es una realidad y hay gente, pues, que lamentablemente no desea cosas buenas. Te veo, aparte, pues, de todo esto como una especie de mudanza y te veo cargando cosas, ¿ok? Bueno, pues, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bolita de cristal. Bueno, Scorpion, pues, lo primero que te veo, mucha suerte con el número 9, pero te veo que vas a estar haciendo como algún tipo de trámite, de conversación, algo real que tiene que ver con documentos. Es muy posible que vayas al banco a pedir un préstamo o algo por el estilo. Vas a estar también pagando deudas, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de las puntas de cuarzo. Mis espíritus, que no sean yo sin ustedes, por favor, deberlenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Caminos abiertos, mi amor, del universo y tú vas a tener una conexión maravillosa, la cual todo lo que tú te pongas en esa mente, mi amor, se va a estar manifestando. Así que en el nombre de Dios, que así sea, a pensar en positivo, Scorpion, de repente, pues, a veces te pones un poquito negativa o negativo, pero eso va a quedar en el pasado porque tú vas a ser responsable de elegir tus pensamientos y tus palabras. Yo abro todo lo que está bloqueado en tu vida, yo abro todas las puertas de tu destino para que encuentres la felicidad que anhelas en tu camino. Bueno, hecho está, así es, ya es. Bueno, pues, seguimos adelante con los dijes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de ellos, los dijes consagrados. Por favor, deberlenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. En este periodo, bueno, Scorpion, mira lo que te sale por aquí, la caravela. Yo creo, pues, que tus muertos van a estar muy cerca de ti, pero también te puedes estar enterando del fallecimiento de una persona. Te sale, pues, la rosa dorada, que, pues, definitivamente te vienen bendiciones económicas muy positivas. Te sale, pues, también la flor dorada, que habla de que tu economía va a florecer. Y el triángulo amoroso. Ay, mi amor, te van a dar mandinga. Y no importa que tengas pareja o no tengas pareja, pero realmente, pues, vienen para ti cambios que se te puede estar presentando, pues, una persona que tenga pareja también en tu vida que te cambie esto, ¿ok? Eh, bueno, pues, vamos entonces a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot renacentista. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas, mi amor. Triángulos amorosos a la vista. Tú te enteras si tienes pareja de que tu pareja, pues, anda por ahí buscando lo que no se le perdió. O te va a llegar un amor que, pues, de repente ya tiene una pareja, pero se puede estar queriendo comprometer contigo. Si ya tú estás pasando por esa situación, tu relación se puede estar volviendo más formal. Bueno, ya eso sabrás tú. Lo que tú haces es tu vida. Nadie te puede juzgar. Solamente Dios, mi amor. Nadie es Dios. Así que vive tu vida como tú quieras, sin hacerle daño a nadie. Bueno, pues, habla de que tú vas a recibir una buena noticia de dinero. Eso llega a tu casa. Viene mucha prosperidad. Y habla de que debes de tener cuidado con peleas como también por dinero o algo como por el estilo. Vamos a seguir entonces adelante con la baraja española. Pero antes de eso, ustedes me van a dar un segundito. Porque yo, pues, recién como que me estoy medio levantando. Entonces, el cafecito hace falta. Y pues, como me acosté tan tarde anoche. No soy muy cafetera, pero a veces lo necesito. Porque me duermo de verdad a veces hablando. Aunque ustedes no se den cuenta. Pero me pasa. Bueno, pues, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Corte de tus cartas. Habla de que definitivamente vas a tener la oportunidad de tener una relación extraoficial. Pero va a haber una persona de dinero que va a llegar a tu vida. Que se puede estar enterando como de créditos tuyos. Debes de tener mucho cuidado con esto. Porque puedes estar perdiendo una oportunidad. Por una imagen que no es real tuya. Bueno, hay una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Que te puede estar trayendo descréditos, como te dije. Cuídate mucho de este tipo de situaciones. Habla mucho de que vas a estar firmando documentos con relación a un negocio o a una casa. Caminos abiertos en el dinero. Y te viene mucha prosperidad, escorpión. Así que ser positiva o positivo, mi amor. Te vienen cambios maravillosos. Por favor, demélenme el futuro para escorpión, sol, luna, ascendente y venus a través de el tarot de Raider. Todo el mundo va a estar queriendo estar contigo. Vamos a dejar estas cartas aquí. Celebraciones, una proposición de una relación de triángulo amoroso. Habla de que puedes estar haciendo como si fueras compromisos. O hablando como de planes ahora, debes de tener mucho cuidado. Porque hay alguien que te puede estar traicionando, ¿ok? Así que cuidado con tus amistades. Cuidado a quien realmente le confías tus cosas. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Escorpión, 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 sol, luna, ascendente y venus corte de tus cartas. Debes de tener cuidado con traiciones. Principalmente pues por dinero. Pero viene para ti una época muy positiva económicamente. Yo creo que después de muchas traiciones, pues como que tu vida empieza a avanzar. La copa de la abundancia llega a tu vida, escorpión. Cuidado con una hija de su mamá que quiere dañarte. Hay alguien maquinando en contra tuya, pero tú te liberas. Cuidado de pensamientos negativos. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para escorpión, sol, luna, ascendente y venus corte de tus cartas. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios te encargará del cobo. Ten paciencia y fe. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera poderosa y cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Bueno, pues entonces seguimos ahora con la moneda consagrada y con los daditos. Vas a hacer una pregunta, escorpión, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos a ver, el día dorado va a estar siendo el 5. El día más positivo sale que va a ser el 6. El signo más compatible sale que va a ser Tauro. Y el menos compatible va a ser Virgo. Los números de la suerte van a ser el 14, el 41, el 59, el 95, el 24 y el 42. Bueno, pues hasta aquí la lectura, perdón, para el maravilloso signo Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye.